Durante 2020 el grupo PSA mostraba al mundo todo el potencial de su ofensiva eléctrica, una estrategia con la que el grupo francés quiere convertirse en uno de los principales actores mundiales de la movilidad electrificada. El objetivo es que en el año 2026 toda la gama de sus cuatro marcas, Citroën, Peugeot, DS y Opel, cuente con algún tipo de electrificación. Desde esta nueva década todos sus modelos cuentan con una versión híbrida enchufable o 100% eléctrica. Las de cero emisiones quedan reservadas por el momento a los modelos urbanos más pequeños. Las mixtas se ofertan en la mayoría de los modelos de las cuatro firmas. para tener para tener todos los modelos de la movilidad electrónica. llega con versión 100% eléctrica. Estéticamente apuesta por una línea dinámica que le diferencia del resto de sus rivales. Luce elementos exclusivos como una calandra del mismo color que la carrocería, un león dicroico y letras E en las aletas traseras, además de la inscripción E208 en la zaga. Dentro del habitáculo llama la atención su novedoso Peugeot y Copic Digital con cuadro de instrumentos 3D, un vehículo de cero emisiones que abre la vía a la conducción semi-autónoma ya que cuenta con control de crucero adaptativo con función stop and go, instrucciones ajustables de distancia de seguridad, mantenimiento de la posición del vehículo, asistente de aparcamiento con función perimétrica, también freno automático de emergencia y alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección de trayectoria desde 65 km hora. Su motor libre de emisiones entrega 100 kW, el equivalente a 136 CV de potencia. Acelera de 0 a 100 en algo más de 8 segundos. Su batería, de 50 kWh, le permite contar con una autonomía para recorrer 340 kilómetros. Gracias a sus tres modos de conducción, el pequeño utilitario 100% eléctrico de Peugeot ofrece un gran abanico de posibilidades de conducción. El modo Eco prioriza la autonomía. El normal está pensado para ofrecer el máximo confort para un uso diario, mientras que el modo Sport lleva al máximo las sensaciones y el dinamismo. Peugeot llevaba la tecnología 100% eléctrica al universo de los SUV con el 2008e, un modelo del segmento B que además presume de ser un producto nacional, ya que se fabrica la planta que el grupo PSA tiene en vivo. Esta versión libre de emisiones cuenta con detalles exclusivos que lo distinguen del resto de la gama. El más llamativo, además de los logos específicos, el león dicroico cuyos reflejos alternan el azul y el verde según el ángulo de visión. La denominación E aparece en las aletas delanteras y en el portón trasero. Su parrilla también es única, luce el color de la carrocería y cuenta con motivos horizontales. En el interior, el 2008 eléctrico incorpora una tapicería exclusiva en Alcántara y en el acabado GT presume de nueva generación del Peugeot e-Cockpit 3D, que muestra una presentación de los flujos de energía en la pantalla central que permite entender el modo de funcionamiento del sistema de propulsión. El Peugeot 2008e se mueve gracias al mismo motor eléctrico que equipa el 208e. La autonomía en este modelo alcanza los 300 kilómetros dependiendo del modo de conducción que utilicemos. Desde la palanca de cambio se puede acceder a dos modos de recuperación de energía. Por un lado, el drive, con recuperación estándar para una conducción similar a la de un vehículo de gasolina o diésel. Por otro, el modo brake, que permite desaceleraciones desde el momento en que se levanta el pie del acelerador. El 508 SW, la berlina familiar de referencia de la casa francesa, presume también de versión electrificada. Se trata de una variante híbrida enchufable que conserva toda la deportividad original del modelo, pero siendo ahora más respetuosa con el medioambiente. Un híbrido enchufable que desarrolla una potencia equivalente a 225 caballos y que en modo 100% eléctrico permite recorrer hasta 52 kilómetros. El Peugeot 508 Sport Wagon Hybrid ha sido creado a partir de una nueva plataforma multienergía, con lo que la habitabilidad y la capacidad de maletero son idénticas a las de las versiones térmicas. Nuestra unidad de pruebas es la de acceso de gama, la IUR, que presume de un equipamiento completo basado en el confort y la seguridad. Esta versión híbrida enchufable se distingue del resto de la gama por los logos específicos que lucen la zaga y en los laterales de las puertas delanteras. Por lo demás, el diseño se mantiene inalterado respecto a otras motorizaciones. El 508 SW Plug-in Hybrid suma a la mecánica gasolina de 180 caballos un motor eléctrico de 80 kilovatios, con lo que la potencia resultante combinada supera los 200. La capacidad de la batería es de 11,8 kilovatios hora. La carga se realiza en menos de una hora 45 mediante el uso de un Wallbox. La experiencia de conducción es prestacional gracias a los diferentes modos de conducción. El 100% eléctrico nos permite rodar en ciudad durante 52 kilómetros sin contaminar y con el silencio como protagonista. Con el modo Sport conseguimos una experiencia de conducción única, sacándole el máximo partido a todas sus capacidades dinámicas. La polivalencia del modo Hybrid nos permite experimentar una movilidad muy confortable gracias a la suspensión pilotada. Su sistema de regeneración de energía en marcha permite aprovechar las frenadas, desaceleraciones y cuestas abajo para cargar automáticamente la batería y jugar así con los pedales para conseguir ser un conductor sumamente eficiente. En su compromiso con la transición ecológica, Peugeot no podía olvidarse de su éxito de ventas en el segmento SUV. El 3008 incorpora a su gama una versión electrificada 4x4, un modelo que ofrece una potencia equivalente a 300 caballos. El 3008 GT Hybrid 4 es un poderoso modelo todo camino pero que sabe respetar el medioambiente. Combina un motor PureTech de 200 caballos con dos motores eléctricos, uno delante asociado a la caja de cambios E-EAT8 y que desarrolla 110 y otro detrás con una potencia de 112 caballos. El coche acelera de 0 a 100 en 5,9 segundos. La capacidad de su batería es de 13,2 kWh, lo que asegura una autonomía de 59 kilómetros en modo 100% eléctrico, ideal para moverse por ciudad. El modo 4WD permite una mayor motricidad en carretera o en terrenos difíciles. El resultado es una adherencia perfecta. La potencia se reparte de manera homogénea a las cuatro ruedas del vehículo en firmes mojados, en barrados, nevados o en carreteras sinuosas. Nos fijamos ahora en la marca premium del grupo PSA porque el DS3 Crossback E-Tense presume de ser su primer modelo 100% eléctrico. Un crossover que incorpora todas las ventajas de la tecnología eléctrica campeona de la Fórmula E. El DS3 Crossback E-Tense ofrece cinco plazas y un volumen de maletero de 350 litros, inalterado respecto a las versiones de combustión térmica. Estéticamente se distingue por los gráficos específicos, además de por la rejilla de la calandra en color gris. El paragolpes trasero es también exclusivo, al igual que las llantas de aliación de 18 pulgadas y el nuevo color Crystal Pearl de la carrocería. Nuestra unidad de pruebas ofrece el acabado deportivo Performance Line. El interior utiliza materiales nobles y detalles muy exclusivos. Los mandos digitales y las salidas de aire centrales tienen forma de diamante. Su pantalla panorámica de 12 pulgadas es la más grande del segmento. La versión eléctrica del DS3 Crossback monta un motor de 100 kW y una batería de 50 kWh que ofrece una autonomía de 320 kilómetros. Se recarga al 80% en 30 minutos en una toma de 100 kW. Su potencia es equivalente a 136 caballos. El coche destaca por su sistema de recuperación de energía en marcha, con dos fórmulas manejadas por el conductor, normal, para simular el comportamiento de un motor térmico, o brake, que aplica una deceleración máxima de casi 1,3 metros por segundo al cuadrado. DS tampoco se olvida de la electrificación de su todo camino de representación, el DS7. Un modelo que llega al mercado con tecnología híbrida que le permite ofrecer una divertida tracción 4x4. Su estética exterior es exactamente igual a la del resto de versiones. Lo único que lo diferencia del resto de sus hermanos es la denominación específica E-Tense. En el habitáculo aparecen más elementos exclusivos. En su pantalla táctil de 12 pulgadas, un mapa muestra en tiempo real lo lejos que podemos llegar en modo eléctrico, así como los puntos de carga durante el trayecto. Mecánicamente, el DS7 Crossback E-Tense se mueve gracias a un motor de gasolina de 200 caballos y dos motores eléctricos, que de forma conjunta entregan una potencia total de 300. Sus dos propulsores eléctricos le permiten ofrecer tracción total. El coche viene equipado de serie con neumáticos Michelin Pilot Alpine 5 para moverse a sus anchas por cualquier tipo de terreno. Estas gomas le permiten circular por carreteras secas, mojadas, nevadas o heladas con la máxima seguridad. El DS7 Crossback E-Tense 4x4 puede recorrer hasta 58 kilómetros en modo 100% eléctrico, una energía que suministra una batería de 13,2 kWh y que también permite autorrecargarse recuperando energía durante la deceleración y la frenada. La función E-Safe permite al conductor reservar autonomía eléctrica para usarla cuando considere necesaria durante su trayecto. Ofrece cinco modos de conducción. El electric permite circular sin emisiones. El sport nos ofrece sensaciones deportivas. El híbrido optimiza automáticamente el rendimiento del vehículo y el consumo. El 4x4 permite rodar en cuatro ruedas motrices. Y por último, el modo confort ajusta la suspensión en función de las imperfecciones de la carretera, obteniendo gran comodidad durante los trayectos. El grupo PSA también va por todas en lo que a tecnología eléctrica se refiere con Opel. Así lo demuestra su subtope de gama, 300 caballos y tracción total. Estos son los grandes atributos del cabeza de familia Grandland X, la versión híbrida enchufable Ivory 4. Un vehículo respetuoso con el medio ambiente que combina la potencia de un motor turbo alimentado de gasolina de 1,6 litros con dos motores eléctricos. El primer modelo híbrido enchufable de la firma alemana ofrece un consumo combinado de combustible que se sitúa algo por encima de los 3 litros a los 100, con unas emisiones de CO2 de tan solo 49 gramos por kilómetro. El motor eléctrico delantero está acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades electrificada. El segundo propulsor libre de emisiones y el diferencial están integrados en el eje trasero eléctrico para proporcionar tracción en todas las ruedas cuando sea necesario. El motor de combustión es utilizado por el vehículo a velocidades medias y altas, mientras que en las más bajas y en su accionamiento se utiliza la parte eléctrica del sistema de propulsión. El Opel Grandland X Hybrid 4 puede cubrir hasta 50 kilómetros en modo completamente eléctrico. Su tecnología híbrida se apoya también en los 4 modos de conducción, eléctrico, híbrido, 4x4 y deportivo. Todos ellos permiten adaptar las características del automóvil a las preferencias de su piloto o las condiciones específicas de conducción. La gama electrificada del Grandland X se completa con una versión de tracción delantera que se une a la híbrida de tracción a las cuatro ruedas de la que os acabamos de hablar. De esta forma, el subcompacto de la firma del grupo PSA es el primer modelo de toda la familia Opel en ofrecer dos versiones híbridas. La versión electrificada 4x2 monta un motor de 1,6 litros turbo de gasolina de 180 caballos, junto con otro propulsor eléctrico que impulsa las ruedas delanteras y que tiene una potencia equivalente a 110 caballos. La potencia máxima que ofrece el conjunto es de 224. En modo 100% eléctrico permite recorrer hasta 57 kilómetros. La transmisión es también automática electrificada de ocho velocidades. Ponemos el broche de oro a este repaso por la gama electrificada del grupo PSA con Citroën, que también cumplía con la promesa hecha de que a partir de 2020 todos sus modelos nuevos contarán con una versión electrificada. El C5 Cross Hybrid debuta como el primer modelo híbrido enchufable de la firma de los Chevrones, ofreciendo hasta 55 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico. En el exterior son pocas las diferencias con respecto a las versiones de combustión térmica. Las únicas distinciones las encontramos en la tapa para la toma de corriente. Otros detalles específicos de esta propulsión son el color azul en los paragolpes y los emblemas específicos que identifican al modelo electrificado. En el habitáculo también se conservan las características estéticas del modelo convencional, aunque como detalle distintivo, Citroën ha incluido un pequeño indicador luminoso en el retrovisor que se enciende en color azul cuando el coche circula en modo 100% eléctrico. El maletero pierde algo de capacidad para dejar sitio las baterías 460 o 600 litros con los asientos traseros en su posición más adelantada. Mecánicamente asocia un motor de gasolina PureTech 1.6 de 180 caballos con un motor eléctrico que entrega lo equivalente a 110 caballos. Conjuntamente desarrollan 225 caballos de potencia. La transmisión es automática de 8 relaciones. Toda la tecnología de su sistema de propulsión híbrido consigue homologar un gasto medio de combustible de 1,7 litros cada 100 kilómetros, con unas emisiones de CO2 de tan solo 39 gramos por kilómetro. La velocidad máxima en modo eléctrico es de 135 kilómetros por hora y a menos de 30 genera sonido artificial para alertar a los peatones de su llegada. El C5 Aircross híbrido enchufable ofrece un selector de modos de conducción específico, ya que su configuración nos permite elegir entre un mapa de conducción eléctrico, híbrido o deportivo. En marcha es muy confortable, ya que esta versión respetuosa con el medioambiente conserva la suspensión de amortiguadores progresivos hidráulicos del resto de la gama. Un sistema que permite una mejor absorción de los golpes al añadir dos amortiguadores hidráulicos a un lado y otro, uno de extensión y otro de compresión. La suspensión trabaja así en dos tiempos en función de la situación y ofrece una mayor libertad de movimientos, dando la sensación de que el vehículo sobrevuela las deformaciones de la calzada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!